Música Exactamente a las 22.03 del último sábado, se registró en la calle San Martín al 400 un incidente vehicular que terminó con una persona con lesiones de carácter leve. En San Martín al 400 se produjo la colisión vehicular entre una camioneta Amarok y el conductor de una motocicleta marca Bajaj de 150 centímetros cúbicos el cual se dedica al trabajo de reparto a domicilio, delivery. Al momento del accidente y dado la jornada de día sábado y la zona céntrica en la que se produjo hubo mucha conmoción y respecto de la curiosidad que despertó los transeúntes y automovilistas del lugar sin embargo con el paso de las horas y tras la intervención de personal de la comisaría segunda y la convocatoria de la ambulancia del hospital zonal se esperó a ver las condiciones en las que se encontraba el motociclista. Todos los protagonistas del episodio contaban con las licencias respectivas de cada uno de sus vehículos y con el paso de los minutos se pudo confirmar que sufrió solamente lesiones de carácter leve. Repetimos accidente vehicular en horas de la noche del sábado en calle San Martín al 400 una persona con lesiones leves.